Nos ponemos nostálgicos a estas horas, Eris, por favor, a ver, ¿dónde has buceado? ¿Qué has encontrado? Dime, por favor, Eris Cerezo, que vas a hablar de Scabellers de Bertinos Borges. Por favor. ¡Claro! ¿Cómo que no? Pues ya, pues se está acabando la temporada. Bueno, pues tendréis que esperar. Este es peor que Bernie. A ver. Es que, Nuria, de verdad tengo mucha nostalgia. ¿Cómo? ¿Tú? Que por primera vez en la historia de la nostalgia voy a hablar de algo que yo he vivido. ¡Qué conocen! Bueno, pues entonces no será tan nostálgico. ¿De qué vas a hablar? No es tan nostálgico, pero... ¿Del 2017 vas a hablar? Seguro que hay algo que os suena mucho, que es... Aquí no hay quien viva. Y no es lo que han hecho Nuria Roca y Juan del Val esta semana cuando se les caía la casa encima. Que es una serie que tuvo 90 capítulos, un 40% de audiencia. Y fue la serie de las series de la década de los 2000. ¿Qué pasa? Que no sé si sabéis que los actores hablaban mucho. De que había muchas horas de rodaje, rodaban mucho, trabajaban mucho y eso se traducía pues que se equivocaban mucho, les daban muchos ataques de risa. Entonces hemos recopilado esos momentos de esos ataques de risa que seguro no habéis visto. Y claro, como toda buena serie, hay una buena pareja, un buen trío. En este caso, las señoras de Radiopatio. Radiopatio, ¿quién no se acuerda de ella? Ah, por favor, quiero verlas, quiero verlas. Isa, Vicenta, Concha y Concha, esta última interpretada por Emma Penella. Pues un día, después de tantas, tantas horas de rodaje, pues no tenía el día y le costó decir algo tan sencillo como lo que van a ver. ¿Es Higinio un Plankington? No es Plankington. Es Bill. Es Bill Clinton. No Plankington, Bill Clinton. ¿Es Higinio un Bill Clinton en potencia? Bill Clinton. Perdón, Bill Clinton. Eso. ¿Y por qué he olvidado a este hombre tan pronto? ¡Qué graciosa! A ver, estamos hablando, la serie tiene 22 años. 22 años. 22 años. Y parece que fue ayer. Se estrenó en 2003, hace 20 años. Ah, 22. Perdón, perdón. Sí, y se acabó hace 17 años. ¡Madre mía! Y la tenemos tan presente. Y sigue funcionando porque ha funcionado. Hay gente que seguimos viendo capítulos en bucle. Sí, sí, sí. Y solo tuvo cinco temporadas en tres años. O sea, os podéis imaginar el ritmo que llevaban. Sí, sí, sí. Claro, todo lo que acabamos de ver, eso sí, tenemos que decir que son tomas falsas. Que esto nadie lo ha visto y lo traemos en exclusiva. Y tenemos otra cosa, porque a vosotros hay una palabra que se os resista mucho. Que vais a decir y... No, dos por tres. Muchísimas. Bueno, pues a Fernando Tejero, que interpretaba a Emilio, al portero, una palabra que se le trababa mucho, que fue propietaria. ¿Desea algo la señora propietaria? ¿Desea algo la señora prop... Oye, es propietaria. Pero muy fuerte. ¿Desea algo la señora propietaria? ¿Desea algo la señora prop... Desea algo la señora prop... No lo digo. ¿Desea algo la señora propietaria? Ay, qué jovencito está, por favor. Qué jovencito. Oye, y como curiosidad, el padre, el que hacía de padre, solamente tenía 13 años más que Fernando Tejero, como curiosidad. ¿En serio? Sí, sí. Madre mía. Pero no os pasaba que veíais una serie cuando hacían el recopilatorio de las tomas falsas, era lo que más os gustaba. Sí, claro, claro que sí. Ay, dime que tienes más. Hombre, claro que tengo más, porque la tele es mentira. Bueno, a ver, la tele no. Sí. Los decorados, que la gente se piensa que hacemos aquí el programa en el centro de Madrid y que no, que no estamos en el centro. No se lo piensa, Anelis. Ah, no. Bueno, pero claro, vivir en un piso de aquí no hay quien viva, eso sí, salía bastante más barato que vivir en cualquier piso a día de hoy en España. Pero claro, lo barato termina saliendo caro y los actores se enfrentaban pues a problemas como estos. Bueno, bueno. Sí, ya voy. Es que se me ha caído el bate. No, no, no. Claro, sin pomo, sin váter y sin puerta. La casa de Rufán y Nuria ahora mismo. Y Alfred Hitchcock decía que no había que trabajar ni con niños ni con animales, pero los directores de aquí no hay quien viva dijeron, pues yo me voy a saltar el consejo de Alfred Hitchcock. ¿Y qué hicieron? Pues trabajar con muchos niños, pero uno de ellos, lo vamos a ver ahora, en una de las escenas, pues decidió terminar la jornada cuando él quería. Es como comprarle una consola, pero es que además Paco no produce epilepsia. Vamos con mamá, vamos con mamá. Se ha pirado. Y el niño se va. Bravo, bravo. El niño quería terminar la escena, su jornada ahí. Yo alguna vez también pienso hacer eso. Levanto y me voy. Levanto si te vas. Claro, los niños son un problema, pero es que los animales también. En este caso, los perros. Había un perro muy famoso en Aquí no hay quien viva, que era Valentín. ¿Y qué pasa? Pues que tuvo un pequeño problema con otro niño de la serie. Mucha atención. Valentín, abajo, abajo. Venga. Es que... Es que me ha hecho polvo. Es que me ha pisado los huevos. No, pero no. ¿Quién te crees que no? Como curiosidad, ¿cuánto diríais que cobraba el perro por cada capítulo? ¿Cuánto? 220 euros por cada capítulo. ¿Tenía sueldo el perro? Tenía sueldo. O sea, si llega a hacer todos los capítulos, más de 19.000 euros. Claro, o sea, el dueño. Sí, el dueño, claro. ¿Compras una cajeta? Bueno, y claro, como curiosidad, os traigo un bonus track. ¿Vale? Sí, porque estamos hablando de perros y os traigo una toma falsa o algo que no se debió ver, pero es que La Roca lo vamos a sacar. Porque en una serie que se llamaba Hermanos de Leche, que se estrenó en 1994 y terminó en el 96, ¿qué pasó? Pues que el perro salió de plano y al actor Juan Echanove le cabreó bastante lo que pasó después. Lo he visto tan ilusionado. Ya, qué barbaridad. ¿Por qué? Por favor. No, no. Vamos a ver. Una cosa. Por favor, dejad el perro en paz. No os mováis todos a por el perro. Coño, me está cruzando 40 por el. ¿Qué más da? El perro se ha ido de campo. Coño, dejadle que no lo haga sus anchas. Coño, os habéis movido seis detrás de la cámara. Estoy más pendiente de ver qué hacéis vosotros con el perro que de hacer la secuencia. Vayamos, Keo. No se podía concentrar. Bueno, eso no era la primera vez que pasaba, ¿eh? Eso no era la primera vez. Que no trabaje en un programa en directo Echanove. Bueno, ya, vamos. Hay que ver lo que pasa detrás. Vamos. Hay veces que ves hasta alguien hacerse una paella. No, no. No, no.